Alejandro Fernández se presentó aquí en el Domo Care con excelente éxito, pero además, y lo más importante es que atendió a la prensa, se puso a platicar y fue de lo más amable. Y no está sordo, como muchos decían, era que las revistas de circulación nacional decían que ya no escuchaba, pues no, el señor está sano, gracias a Dios, y miren nada más todo lo que pasó. A ver. Así de esta manera, agradeciendo por el apoyo, pero sobre todo sorprendiendo a la prensa regia al atendernos amablemente, así habló Alejandro Fernández tras su presentación este viernes en el Domo Care. A su salida, el potrillo no solo detuvo su paso, sino que bajó completamente de su camioneta para agradecer así el apoyo en su carrera. Gracias siempre por tantos años de estar conmigo, son ya, no mames, son 43 años. Compartió sus deseos pedidos en su pasado cumpleaños, el cual así lo pasó. Yo, salud, amor y un chico de lana y amor. Muy padre, muy padre, hicieron una fiesta increíble, estuve en Aguascalientes también, estuvimos, estuvo increíble, impresionante, muchísimas gracias a todos. Y dejó claro el verdadero motivo de atender a los reporteros presentes. La verdad, sí, me voy feliz, pero la verdad es que me bajé para darle gracias a todos ustedes. No, no, pero espérame, espérame, no a las televisoras, a ustedes muchachos, que se parten la m*** todos los días, que casi los atropellamos, que casi, pero se la rompen. Y del por qué en ocasiones no se paran con los medios, esto dijo. Hay veces, hay veces que no tenemos nada que decir, no tenemos nada que decir, no tenemos nada que abrir la puerta y decir algún comentario. Pero hoy sí, hoy sí tengo ganas de disfrutar y compartir con ustedes mis 43 años. Finalmente, se despidió dejando saber que la salud de su padre, don Vicente Fernández, está muy bien. Con imágenes de José Almanza, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.